minutos de amor con jj evangelizando confía amor por el mundo entero oración del ángel luz de la mañana o santísima bien maría acudimos ante tu presencia para pedirte por cada una de las personas que se encomiendan a nuestras oraciones al igual por la salud de cada uno de nosotros para que seas tú interceden intercediendo ante jesucristo tu santísimo hijo y pidiéndole que nos sane que nos proteja y que nos acompañe hoy mañana y siempre el ángel del señor anunció a maría y ella consiguió por obra y gracia al espíritu santo dios te salve maría llenare de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén he aquí la esclava al señor hagas en mí según tu palabra dios te salve maría llenare de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor jesús santo dios te salve maría llenare de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén derrama señor tu gracia en nuestros corazones para que quienes hemos conocido la encarnación de tu hijo por el anuncio el ángel lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección por el mismo cristo nuestro señor amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que el señor nos bendiga en el nombre del padre el hijo el espíritu santo amén